Guiones y guionistas, capítulo 376. Hoy vemos la segunda parte de ¿En qué falla una película según Blake Schneider? Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del perfeccionista mundo de los guionistas y el imperfecto arte de los guiones. En el podcast anterior, el 375, comenzamos a ver los consejos de Blake Schneider en su famoso libro Salva el gato para descubrir los errores en nuestros guiones. Una vez que acabamos la primera versión del guión, bueno, pues cómo podemos reescribirla y cómo podemos encontrar los errores para poder mejorarlos. Muy bien, pues en este continuaremos viendo los cinco restantes que nos ayuden a mejorar esa primera versión de nuestro guión. Pero antes recordaros, como siempre, que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas si es que ese es vuestro deseo del año 2021, que es en el momento en el que estoy grabando este podcast, ¿no? A principio de año, que es cuando sacamos los deseos potentes. Bueno, pues si lo que quieres es convertirte en guionista, nada, apúntate a la plataforma porque aquí realmente tenemos cursos para, bueno, para escribir de todo. Para escribir cortos metrajes, largometrajes, series, documentales, cómic, videojuegos, o sea, lo que quieras. Tenemos ya 62 cursos a día de hoy completos y cada semana salen tres clases nuevas. De hecho, hoy comenzamos con un curso nuevo. Plas, 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 plas. Año nuevo, curso nuevo. Es el curso de guión de comedia negra, que nos vamos a centrar en este curso en la comedia negra contemporánea. Porque, bueno, la comedia negra, pues desde los años 40 o 50 que empezó, bueno, pues ha sufrido distintas transformaciones, pero en estas últimas décadas sí que está generándose casi como un género propio. Ya no tanto es un género de la comedia, sino un género propio que podría verse, ¿no? Y lo que vamos a ver en este curso son todas las características que tiene la buena comedia negra en la actualidad, ¿no? Y que la diferencia de la comedia normal. Si eres amante de películas como American Beauty, por ejemplo, bueno, pues nada, o Relatos Salvajes, por ejemplo, bueno, pues nada, no te pierdas este curso porque, bueno, os vamos a dar todas las claves para poder emularlo si quieres, si esa es tu intención. Y el sábado continuamos con el curso de concurso express de cortometraje, ¿no? En el que estamos viendo, bueno, pues qué es lo que tenemos que hacer si te quieres presentar a alguno de este tipo de concursos rápidos, ya sea presencial o online, este año que se están haciendo casi todos online, bueno, son concursos con una serie de limitaciones, no solo temporales, sino también temáticas, de producción, de localizaciones, y, por ejemplo, en la clase de hoy estamos terminando de ver ese tipo de limitaciones y cómo podemos enfrentarnos a estas limitaciones si lo que queremos es, en realidad, pues presentarnos a un concurso de estos. Bueno, nos vamos ya con el libro de Salva el gato de Blake Schneider y, bueno, pues para seguir intentando desgranar esta serie de puntos problemáticos que suelen tener muchos guiones, ¿no? Sobre todo en el primer borrador y que puede ser de ayuda en la reescritura. En el podcast anterior vimos los cuatro primeros, en esta veremos los cinco restantes. El primero de ellos se llama La rueda cromática de las emociones. Porque, bueno, cuando dicen de una buena película que es como un viaje en la montaña rusa, normalmente se refieren a que arranca del espectador todo tipo de emociones, ¿no? Como que te ríes, lloras, te citas, tienes miedo, puedes sentir pena, puedes sentir ira, puedes sentir frustración y al final esa especie como de euforia del triunfo. De ahí lo de montaña, montaña rusa de las emociones, ¿no? Que vas yendo de un lado para otro. Entonces, claro, lo que dice Blake es que ya se acabó si hablemos de una comedia o de un drama, si exprimimos las emociones del público, bueno, pues que a fin y a cabo ese es el objetivo del juego, conseguir exprimirlas y poder buscarlos, ¿no? Tenemos que intentar convertir la experiencia del espectador, de ver nuestra película, en una experiencia emocional, ¿no? Que intente explorar todas las emociones que podamos. Entonces, claro, si tú de repente te lees tu guión, esa primera versión, y ves que está emocionalmente monocorde, ¿no? Todo como muy chatito, bueno, pues entonces lo que dice es que retrocedamos y que le demos cuerpo utilizando todos los colores de la paleta. Decir, por ejemplo, a ver, ¿dónde está tu escena de lujuria? ¿No? ¿Hay alguna escena así un poquito como de sexo y tal? ¿O dónde está la de frustración? ¿O la de miedo? ¿No? Aunque sea una comedia, bueno, un momentito como de miedo, ¿no? Eso me acuerdo un amigo, ¿no? Que viendo explota, explota, decía, mira, esta es la escena de miedo, explota, explota, ¿no? Como que es la escena un poquito como más tétrica, ¿no? Y eso que es una comedia musical y no tiene nada de miedo, pero sí que tiene, pues a lo mejor de repente una escena un poco más sombría. Bueno, pues entonces lo que nos propone Schneider es que si no tenemos ninguna de ellas agarremos alguna escena que sea divertida sin más, si estamos hablando de una comedia o dramática sin más y intentemos reinterpretar la enclave de algunos de los colores que le faltan de esta especie de rueda cromática de las emociones. El siguiente epígrafe tiene por título Hola, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? Y se refiere a los diálogos insípidos que, bueno, realmente los podemos encontrar hasta en las películas buenas. Pero claro, tu guión nunca va a llegar a una película, a película, ¿no? No va a pasar de esta fase de guión a película, o sea, no va a encontrar la financiación y la gente que la saca adelante si de repente los diálogos sosos y sin chispas son la tónica general, ¿no? Tú puedes tener un guión donde de repente puede tener algún momentito con algún diálogo sososo, pero si son la mayoría realmente no, 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 no vas a conseguir sacar adelante el proyecto. O sea, si tú al revisarlo ves página tras página de conversaciones de relleno, ¿no? Típica, bueno, pues eso, por eso se llama el epígrafe Hola, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? Bueno, pues entonces realmente tienes un problema. Y claro, este epígrafe, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? nos recuerda el pestiño que puede llegar a ser un diálogo sososo y el desperdicio de espacio que supone. Porque sí, está ocupando espacio. Está ocupando espacio. Un guión, siempre lo digo, es algo muy económico. O sea, tenemos que, como que cada palabra cuenta, cada espacio cuenta, cada espacio en blanco cuenta, o sea, todo tiene que contar y no tiene que haber nada gratuito. Sobre todo porque muchas veces todo esto, si tú pones algo que sobra, bueno, primero que no creo que pase todas las revisiones del guión. Pero si consigue revisar a todo, a ver si se gruega el rodaje o al final le dicen, mira, esto es un poco tonto. Y si pasa el rodaje, muchas veces se cae en la edición, con lo cual al final es una pérdida de tiempo total por todos los lados. Por todos los lados. Por rodaje, edición, de tiempo y de dinero. Con lo cual, cada diálogo tiene que contar y tiene que servir para algo. Poner un diálogo así insípido no te aporta nada. Un diálogo soso es el que lo podría decir cualquiera. Nosotros realmente tenemos que ver, yo lo digo mucho en las clases, tenemos que ver los diálogos de un personaje como una oportunidad. Tenemos la oportunidad de revelar algo de la personalidad del personaje, de contarnos un poquito quién es, además de qué dice. Algo más así. Si de repente, bueno, tú tienes un personaje con muchos personajes y hay uno que siempre habla con tópicos y con frasecitas así, bueno, podrías dejar esas frases pero simplemente para contrastar con el resto de los demás y para mostrar que es una persona totalmente anodina y que nunca dice frases que no sean así. Bueno, como un poco había un personaje en el Gran Lemuski que era así. Bueno, pues entonces sí, pero eso tiene que ser como contrapeso a las demás. Porque bueno, en un buen guión cada personaje tiene que hablar con voz propia. O sea, todos tienen que tener una forma personal interferible de hablar hasta en la charla más banal, más tonta del tipo hola, qué tal, yo, bien y tú. El famoso consejo que se da siempre de, bueno, de agarrar una escena de tu guión, tachar el nombre de cada personaje que está diciendo los diálogos e intentar después poder saber quién dice cada diálogos por lo que dice, cuáles de los personajes. Si hay varios personajes que están con el tema de hola, qué tal, yo, bien y tú, no vas a saber quién es. O sea, tienes que darle a cada personaje una voz propia, una voz propia. O sea, eso es algo, vamos, una de las leyes vitales de los diálogos de cualquier escritura de ficción. El siguiente punto tiene por título Retrocede un paso. O sea, normalmente nosotros cuando tú escribes tu guión ya sabes cómo van a acabar nuestros personajes que van a ser héroes al final, ¿no? Y entonces, claro, hay veces como que como que te cuesta hacerlos pasar por la tortura de crecer, ¿no? Estás como intentando evitarles ese dolor y que al fin y al cabo es como criar un niño. O sea, eso no se puede hacer. Tú tienes que dejar que tu hijo pues se tropiece para que aprenda del error. Si tú estás siempre siguiéndole para que no tropiece nunca, vale, nunca se va a hacer heridas pero nunca va a aprender a manejarse solo. Nuestros personajes tienen que crecer a base de trompazos, ¿no? Nos guste o no y entonces tenemos que dejar que se los den. Entonces, claro, retrocede un paso que es el término de esta expresión se aplica a todos los personajes y para que veamos cómo crece y cambia cada uno en el transcurso de tu historia, tú lo que tienes que hacer es volver a la casilla de salida. O sea, no te puedes atrancar el resultado final y dar al espectador, negarle al espectador el placer de ver cómo llegan hasta ahí. O sea, tú ya sabes cómo van a acabar y dices, bueno, vale, pues si yo ya sé que quiero que acaben así, ¿cuál va a ser el arco de transformación? ¿Cómo voy a empezar para poder hacer todo este camino y de llegar ahí? Y claro, entonces, pues si yo ya sé qué quiere ahí, pues al principio tendré que crearles debilidades, necesidades, torpezas, porque claro, luego en la película tú vas a mostrar al espectador todo, ¿no? Todo el cambio, todo el crecimiento, toda la acción del viaje del héroe y para que llegue a esa transformación final pues va a tener que darse golpes y vas a tener que verlo. Yo, por ejemplo, ahora como tengo un hijo pequeño que va a cumplir ahora seis años, estoy viendo toda la transformación de un ser vital desde que nace esa cosa, ¿no? no puede hacer nada, solamente puede llorar, comer y dormir y cagar, pues toda la transformación a ser humano y eso, claro, verdaderamente es alucinante, ¿no? Los padres y las madres lo vivimos el día a día de la transformación, como va aprendiendo, pues de repente a sonreír, a agarrar cositas con las manos, luego de repente empieza a gatear, empieza a andar, empieza a hablar, empieza a convertirse en persona y salir su personalidad, empieza a escribir, a leer, o sea, es alucinante ver toda esa transformación, bueno, pues tenemos que hacer, obviamente no con el día a día que lo haces cuando eres padre de ver un niño, pero sí que tenemos que ver que cierta transformación en nuestros personajes y entonces, claro, si tú ya no lo ves, pues a lo mejor, eso, retrocede un pasito para atrás, como dice Blake, Blake Schneider. El siguiente epígrafo lleva por nombre Cogera y parche en el ojo, porque otro de los problemas de muchos guiones es crear demasiados personajes secundarios que, bueno, eso no tendría por qué ser un problema, pero que cueste distinguir a uno de otro. ¿Y por qué nos pasa eso? Además de lo que hablábamos antes de darle una voz, de darle un diálogo diferente, es porque, eso pasa porque no le damos ningún rasgo fácil de retener, no sé, algo que realmente cuando aparece ese personaje varias veces, ah, claro, se refiere a este personaje. y para evitar este problema, Blake Schneider propone que todos los personajes tengan cojera y parche en el ojo. No quiere decir que les hagamos piratas a todos, obviamente, sino que tengan un rasgo llamativo que haga que el lector del guión se quede con él. Es como darle una especie como de moleta visual para ayudar a que se diferencien. Porque luego sí que es verdad que viendo la película, simplemente por la imagen, muchas veces se diferencian, pero tenemos que intentar ayudar al lector del guión, esa persona que se está leyendo el guión y que va a decidir si quiere dirigirla, si quiere producirla, si quiere financiarla, si quiere interpretarla, o sea, ese tipo de detalles, ¿no? Con lo cual, el truco que propone él es crearle un parche en el ojo y una cojera. Dice literalmente Blake, cojera y parche en el ojo puede parecer una fórmula muy tonta para tener presente que asignar rasgos particulares a los personajes garantiza que los recordemos, pero funciona siempre que no se nos olvide. O sea, que se lo pongas al principio y luego lo vayas recordando cuando aparece ese personaje. No vale solamente con ponerlo al principio. Él dice, a menudo es un lector el que te hace comprender que te hace falta algo así. En mi carrera viví un ejemplo de cojera y parche en el ojo, que pone de manifiesto lo asombrosamente efectivo que puede ser este sencillo mecanismo. Sheldon y yo estábamos escribiendo nuestro infortunado guión Reality Mean Girls, me imagino que será un guión que luego nunca llegó a producirse, y el principal personaje masculino estaba colgado por la protagonista y era el encargado de cantar las verdades cada vez que aparecía, contribuyendo con su brújula ética a que la chica no se apartara del buen camino. Un chico gracioso, maduro para su edad, de los llamados a convertirse en adulto ejemplar, pero que en ese momento es más listo de lo que conviene. Esto lo pone entre comillas, ¿no? En la trama era fundamental, pero por alguna razón en el guión escrito pasaba desapercibido. Nuestra agente Andy Cohen leía un borrador tras otro y nunca se quedaba con él. ¿Y quién era este? Sí, cumplía una función importante, pero ¿qué tenía de interesante? Probamos a cambiar los diálogos, hacerle más chistoso, más listo, pero seguía sin pasar el examen. Por fin, a Sheldon se le ocurrió un apaño brillante. La primera vez que aparecía el personaje incorporamos a su descripción que llevaba una camiseta negra y lucía un apéndice capilar, una mosca rala en el labio inferior. La imagen cuadraba con su perfil psicológico ya que ponía de manifiesto que interiormente anhelaba ser interesante y moderno, pero que ello no acababa de cuajar en su apariencia. Y cada vez que salía lo volvíamos a mencionar. Esta vez, cuando le enviamos el guión a Andy, nos llamó y dijo que no sabía qué habíamos hecho, pero que de pronto el personaje del chico le llamaba la atención. El chaval había saltado del papel y se le había quedado grabado. En realidad, habíamos hecho muy poca cosa. Solo le habíamos dado una cojera y un parche en el ojo. Pero la cosa cambiaba por completo. Y él dice, ¿es este recurso artificio o impostura? No, es técnica de guión, es oficio. Así que si te encuentras con uno o varios personajes que son difíciles de identificar y se pierden en el conjunto, prueba a decir lo que yo digo ahora constantemente. Creo que ese tío necesita una cojera y un parche del ojo. Este es el truquito de Blake Schneider. Y el último de sus consejos lleva por título ¿es primario? Y se refiere a ver si conecta nuestra historia con el público más básico. De hecho, Blake, además de preguntarse si es primario, otra pregunta que se hace es ¿lo entendería un cavernícola? Y claro, en lo que se pregunta es si gira la trama de su película en torno a impulsos primarios como la supervivencia, el hambre, el sexo, la protección de los seres queridos o el miedo a morir. Si hacemos que la motivación de nuestros personajes sea primaria, no solo estaremos anclando la acción en principios con los que conectamos todos de una forma visceral, sino que haremos más fácil que la historia se venda en todo el mundo. Y ejemplos de impulsos primarios en argumentos de películas de éxitos son el deseo de proteger a la familia en Die Hard, en la jungla de cristal, el deseo de proteger el propio hogar en solo en casa, el deseo de encontrar pareja en algo para recordar, el deseo de cobrarse venganza, por ejemplo, en Gladiator, o el deseo de sobrevivir en Titanic. Y dice, todas ellas tratan de una necesidad primaria, que podría muy bien considerarse una necesidad biológica, la directiva principal. El deseo de ganar la lotería es, de hecho, el deseo de tener más comida, más mujeres, de hacer más hijos, de poder reproducirse a voluntad. El deseo de venganza es, de hecho, el deseo de liquidar al portador de un ADN rival e impulsar la transmisión del tuyo. El deseo de encontrar a tu padre o a tu hijo es el deseo de apuntalar y defender el ADN existente y sobrevivir. Puede que pienses que tu historia trata de algo más sofisticado que todo eso, pero no es así. En esencia, debe tratar de algo que pueda conmover a un cavernícola. Y dice que, bueno, que siempre que tengamos dudas nos preguntemos, ¿es esto primario? Y con esta pregunta que dejamos aquí en el aire terminamos el podcast de hoy. Si pensáis que le puede ser útil a alguien, pues nada, propagando por vuestras redes sociales, decírselo boca a boca o, bueno, o haces algún comentario en redes sociales o una valoración en alguno de los podcast donde lo estéis escuchando. Y muchas gracias una vez más a todos los que suscribís a Guiones y Guionistas, a los cursos de guión, a la plataforma de cursos o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves en este año con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!